Y como lo habíamos anunciado, a esta hora de la mañana se ha conectado ya con nosotros en esta mesa de trabajo el presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, don Miguel González. Buenos días. Hola, Bayron, ¿cómo estás? Qué gusto estar en el programa. Un saludo para usted y para todos aquellos que nos están viendo y escuchando en estos momentos, deseándoles obviamente que tengan un feliz y un próspero 2022. Gracias, presidente. Igual. Bueno, este es un año donde el tema económico es fundamental para la reactivación. Dice el Banco Central y el gobierno que podría haber un crecimiento de casi el 3%, tomando en cuenta además que para ello tendrá también nuevos ingresos por los impuestos, por un lado, pero también por esta redistribución de los propios tributos que plantea la ley de estabilidad fiscal que entró. En vigencia por el Ministerio de la Ley el pasado diciembre. ¿Qué perspectivas económicas le ven ustedes a este 2022? En términos generales vemos perspectivas positivas y no solamente porque por esencia el comerciante es optimista, es positivo. Un empresario no puede existir si es negativo. La naturaleza es justamente ver las cosas siempre con optimismo, ver el vaso medio lleno y no solamente por eso, sino que hay razones suficientes para poder ser optimistas en este año. Si comparamos todo lo que pasó en 2021, vemos que las ventas crecieron, crecieron aproximadamente un 18%. Todavía no nos alcanza para llegar a los niveles de prepandemia, que debería ser el objetivo. Estamos más o menos un 3% o 2% más abajo de los niveles del 2019, pero de seguro en el 2022 alcanzamos los niveles de prepandemia. Por eso lo que nosotros decimos es que en el fondo en el 2022 no debemos llegar a los niveles de prepandemia, sino que deberíamos superar los niveles de prepandemia y hacia eso deberíamos apuntar. El 2021 fue un año de vaivenes, de una y otra forma. Empezó con incertidumbre por el tema de las elecciones, luego se generó esperanza, con un shock de confianza, con la llegada de un gobierno proemprendimiento, proinversión, proempresa. Luego, de una u otra forma, se han tomado medidas que le benefician al sector productivo y otras que golpean al sector productivo. Así que al final terminamos con expectativas, con una especie de suspenso, como cuando las películas terminan con To Be Continued o Continuará. Y al final también esto nos invita a reflexionar al sector productivo, a qué podemos hacer para influir y para ayudar a que se implementen las medidas que se requieren para generar inversión en nuestro país. Yo creo que al final el gobierno nacional va por el camino correcto en varias de sus medidas, aun cuando de una u otra forma se hayan impuesto, valga la redundancia, nuevos impuestos que golpean y ralentizan el crecimiento económico. Pero al final hay otras medidas que sí van en la dirección que el país necesita. Por eso yo creo que nosotros debemos tomar algunas actitudes que ahorita las comentamos. El problema logístico de transporte de aviones, sobre todo, y el precio, los fletes, los contenedores siguen golpeando a la importación y a la exportación. Entiendo que la Asociación de Exportadores va a pedir al gobierno que se analice la posibilidad de que se suspendan ciertos aranceles o ciertos impuestos relacionados a la carga en puerto para evitar un poco la pérdida, que entiendo es casi de un 16%. ¿Cree usted que ahí el gobierno ha dejado pasar mucho tiempo? Porque, bueno, más allá de que en la nueva ley también se habla algo de disminuir el impuesto al valor agregado en el tema de los fletes o la transportación. Sí, justamente ese es uno de los aspectos positivos que la reforma tributaria nos ha traído. Fue una propuesta de la Cámara de Comercio de Guayaquil, justamente, eliminar el costo del flete de la base imponible para calcular los aranceles. De muy buena manera y lo implementó rápidamente en el proyecto de ley. También ha hablado de eliminar el impuesto a la salida de divisas para los pagos de los fletes y, de una u otra manera, también ayudar al sector exportador. Por eso yo decía hace unos instantes que hemos tenido en el año 2021 algunas medidas muy positivas y otras que golpean al sector productivo. Pero al final debemos, creo yo, tener cuatro actitudes importantes. Por un lado, creo que hay que exigir al gobierno que, una vez que se le ha pedido un sacrificio extra al sector privado, que el sacrificio también lo haga el sector público. Que hagan ese trabajo de coser el saco roto por el que históricamente se han ido los recursos que los contribuyentes entregan al Estado. Y eso para que, en un futuro, no tengan que cobrarnos nuevamente más impuestos. Al final, el sacrificio debe ser hecho por ambas partes. Por otro lado, creo que hay que sacarle el jugo a los aspectos positivos que sí tiene la reforma tributaria. Por ejemplo, eliminar el impuesto a la salida de divisas, reducir los impuestos a los consumos especiales, los créditos al 1%, aspectos positivos en la reforma tributaria que hay que aprovecharlos al máximo. Otra actitud importante, creo que los ciudadanos y los empresarios en general debemos apoyar las medidas del gobierno que sí van en la medida correcta. Porque no todas dependen del Ejecutivo, también dependen de otros actores políticos. Así que hay que apoyar para que se concreten medidas que sí son positivas y que van a ayudar de una u otra forma a impulsar al sector productivo. Estoy hablando de los acuerdos comerciales, por ejemplo, con las 10 economías más importantes del mundo. Estamos hablando de la reforma laboral, que es muy importante, de los incentivos a las inversiones. Y una serie de medidas que, de una u otra manera, impulsan la productividad del sector productivo. Y, por otro lado, creo que al sector empresarial nos toca redoblar los esfuerzos, trabajar con mayor innovación para mejorar eficiencia, mejorar productividad, mejorar competitividad. Y, de una u otra manera, también contribuir con mayor fuerza a que nuestro país se levante. Este 2022 debe ser un año de punto de inflexión, un año en el cual podamos levantarnos, podamos enrumbarnos por el camino correcto, que principalmente es el crecimiento económico, lo que el país necesita para generar empleo y para generar bienestar, que haya crecimiento económico. Y para eso se requiere que haya inversión. Pero no una u otra inversiones contadas con la mano, sino ingente cantidad de inversiones. Y para eso hay que definir las reglas del juego en nuestro país para que seamos un destino de inversiones, para que seamos atractivos a cualquier tipo de inversión, grandes inversiones, medianas inversiones y miles de pequeñas inversiones que ayudan a generar empleo, a generar productos y servicios que al final son los que van a generar el bienestar y también los recursos para el Estado. Yo creo que este 2022 todos debemos sumar esfuerzos, arrimar el hombro a todos quienes nos toque y la clase política también hacer su trabajo para crear en Ecuador un espacio que sea inversión. Miguel, esta nueva ola de contagios que está generando muchísimo impacto, sobre todo en la atención hospitalaria y evidentemente también en la actividad económica y comercial, porque hemos visto y seguramente de aquí a un par de semanas lo vamos a ver en las cifras, más las regulaciones o nuevas resoluciones que tome el Comité de Operaciones Nacional o en el caso de Guayaquil, el municipio, están impactando en el comercio. ¿Cómo cree usted que esto, porque esto no va a parar, vamos, que aunque se haya iniciado la tercera fase de vacunación, es más rápida la velocidad de contagio. ¿Cómo está afectando esta nueva ola de contagios en el sector comercial? De acuerdo, todavía no hemos reflejado en las cifras algún tipo de disminución por el temor de las personas de salir a consumir o comprar a los establecimientos y locales comerciales. Vamos a ver qué pasa en los siguientes días, pero yo creo que hay que ser igual optimistas con esta nueva ola del coronavirus. Nosotros como país tenemos un alto nivel de vacunación, eso nos debe dar también seguridad, nos debe dar confianza de que al final podemos enfrentar esta nueva ola. Dicen también que es más contagiosa, pero es menos fuerte, y uno se recupera en menos días, según he escuchado en los médicos especialistas. Así que yo creo que tenemos que intensificar la tercera dosis, la vacunación de las personas que no lo han hecho todavía, de los menores de 18 años también, para prepararnos, protegernos, y no dejar que una ola del coronavirus nos vuelva a generar algún tipo de freno en la actividad económica, porque al final, si golpeamos la economía, pues ya la gente no aguanta. Hay que preocuparse por la salud, también por la economía, pues si no hay salud, pues no hay economía. Si no hay economía, pues también es más difícil tener en buen estado la salud. Así que yo creo que debemos mirarlo con cuidado, pero con la confianza de que ya hemos aprendido en el camino e intensificar todas las normas de bioseguridad, aumentar el teletrabajo en el caso que sea posible, y principalmente un llamado a todos a vacunarnos con la tercera dosis para estar mejor protegidos, y que esta nueva ola no sea un freno para la economía, que al final el país ya no aguanta más frenos, no aguanta más golpes económicos. Nosotros necesitamos seguir adelante con responsabilidad, cuidándonos, pero sacando adelante a nuestro país. Miguel Ángel González, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Muchas gracias.